Música 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 Siempre que me diga Hoy sólo que te diga Que antes de hoy me vas a estar Quiero pagar contigo Desde el punto de esa decisión Si alguien está ahí conmigo Quiero que seas tú Quiero morar contigo Desde el punto de esa decisión Si alguien está ahí conmigo Quiero que seas tú Quiero morar contigo Desde el punto de esa decisión Desde el punto de esa decisión Si alguien está ahí conmigo Quiero que seas tú Quiero que seas tú Si alguien está ahí conmigo Quiero que seas tú Si alguien está ahí conmigo Quiero que seas tú